La pregunta del millón, que me imagino que nuestros espectadores querrán saber. Has dicho que la competición del próximo septiembre de 2025 va a ser culturismo natural. ¿En algún momento piensas en dar el salto al uso de la química? Sí. O sea, vamos a acabar de competir, más o menos acabaré, pues lo que te digo, septiembre, octubre, depende si me clasifico al Campeonato Nacional de España, y a partir de ahí, pues me haré analíticas, pruebas, y a principios de noviembre nuestra idea es empezar a usar fármacos, testosterona en este caso. Y a mí me gustaría preguntarte sobre todo la diferencia, que yo supongo que será abismal, entre una persona que no utiliza química como tú actualmente, y una persona que recurre a ese tipo de sustancias. ¿Cuál es la diferencia, tanto a nivel de fuerza como a nivel de estética, en una preparación, por ejemplo, para subirte a la tarima? A ver, hay muchos factores. Obviamente hay que tener en cuenta la dosis, no es lo mismo usar 200 de testosterona que 700, la genética, pero bueno, si ponemos a dos personas que hacen exactamente igual, misma genética, mismo entrenamiento, y uno, por ejemplo, utiliza 250 de testosterona y otro no utiliza nada, las mejorías son muy superiores. Pero obviamente, ambos tienen que hacer todo perfecto. Pero si lo que te digo, si una persona utiliza 250 de testosterona, 300, y yo soy natural, a lo mejor en un año de volumen, yo puedo ganar 5 kilos de masa magra y él puede ganar 12, por ejemplo, o más, depende de muchos factores. Y del mismo modo, el uso de testosterona en este caso, ¿crees que puede influir en, vamos a decir, en problemas de salud a corto alcance y si supusiera algún tipo de problema para tu salud, lo llegarías a dejar? Puede producir problemas, ¿vale? Suelen ser más a largo que a corto. O sea, a corto, pues, típico ginecomastia, alopecia, tema de apné. Luego es que depende también, lo que te digo, de tu genética, tu respuesta a la farmacología, ¿vale? Pero sobre todo problemas a largo plazo. Problemas del riñón, problemas del corazón, problemas cerebrales, son muchos factores. Y, hombre, a ver, mi idea es hacer las cosas lo mejor posible, y yo considero que con ello, pues, el cuerpo no va a sufrir tanto desgaste. Pero, si llegado un momento, con 30, 35 años, empiezo a haber ya problemas, antes de tener un problema grave, claro, obviamente cortaría, ir bajando dosis de manera progresiva hasta un TRT y ya ir quedándome, pero si tengo que dejarlo, se dejará acá, obviamente. Hemos hablado, tu próxima competición, septiembre, la WNBF, de manera natural. En general, después comenzarías a usar pequeñas dosis de testosterona, siempre controlado, a través de análisis, para ver qué impacto tienes sobre tu salud. ¿Tienes pensado cuál sería la primera competición o cuál sería el planning a raíz de que comiences a utilizar química? A ver, no hay una fecha exacta de volver a competir. Mínimo, 2027 volvería, o sea, un año entero sin competir seguro, pero si quiero tener un nivel para poder ganar una tarjeta PRO, a mí me gustaría estar dos años entero sin competir y volver en 2028 con 25 años, con un físico ya bueno, en condiciones, para poder hacerme profesional. Sería el objetivo, 2028, probablemente estar dos años sin volumen entero. Dos años y medio, perdón.